En esta administración, el Servicio de Protección Federal se ha convertido en un referente en la custodia de bienes inmuebles y de personas en todo el país. Su transformación sin precedente es un caso de éxito dentro de la Estrategia de Construcción de la Paz del Gobierno de México. A partir del cumplimiento de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Protección Federal ha incrementado su presencia en las instalaciones de mayor importancia para el pueblo de México, como son los hospitales, clínicas, farmacias públicas, minas, sucursales del Banco del Bienestar y edificios administrativos. Hoy, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con más elementos, atiende más servicios y custodia más inmuebles y personas que en toda su historia. Además, es la única institución de seguridad pública a nivel nacional que está cerca de la paridad de género, con un 40% de mujeres, muchas de ellas en puestos de mando. A la fecha, Protección Federal aumentó un 68% su número de plazas autorizadas para llegar a las 16,279 con el objetivo de cubrir nuevos servicios, lo que ha generado mayores ingresos, ahorros a la administración pública y un mejor servicio para la ciudadanía. Su estado de fuerza operativo ha crecido en un 275%, aumentando de 3,504 elementos en 2018 a 13,100 en 2023, desplegados en los 32 estados del país. Y la custodia de inmuebles pasó de 100 al inicio de este gobierno a 2,454 inmuebles custodiados en 2023. Gracias a la intervención de las y los integrantes del Servicio de Protección Federal, se redujeron de inicio 50% de los robos de medicinas, insumos, material quirúrgico y equipo en el IMSS y en el Issste. Esta tarea continuará hasta registrar cero incidentes. El SPF también ha reportado un aumento del 438% en los reintegros a la Tesorería de la Federación, por concepto de ingresos, y un crecimiento del 227% en la facturación durante el presente ejercicio. Protección Federal ha ofrecido a miles de mexicanas y mexicanos una carrera profesional, a través de un empleo digno y estable que contempla a personas de 18 a 65 años de edad, con o sin experiencia en materia de seguridad pública, para ser formadas y capacitadas con un alto sentido de lealtad, de honestidad y compromiso con la gente. Estamos orgullosos de cumplir todos los días con el mandato de este gobierno y honrar permanentemente nuestro lema, Servimos a la Patria con Lealtad.